Buenos días Muy buenos días Nos da mucho gusto estar De nuevo En tierras chapanecas Estamos Llegando A Tuxla Vamos a llevar a cabo Una gira de dos días Por el estado de Chiapas Este estado Tan importante Para la república Por Sus recursos naturales Por su cultura Y fundamentalmente Por su pueblo El día de hoy Como lo ofrecí Ayer Voy a entregar A los medios de comunicación El informe sobre Ingresos Y los gastos O si se Le puede decir La inversión en esta Campaña Estoy Transparentando Estos Datos Este informe Porque no tenemos Nada Absolutamente Que ocultar De nosotros Pueden decir Lo que quieran Y manden Nuestros adversarios Pero nunca Van a poder decir De que somos Incongruentes Y mucho menos De que somos Rateros Entonces Por eso Vamos a entregar Este informe A los medios De comunicación Les Digo Que Todos estos datos Tienen que ver Con cuentas De cheques Registradas Vigiladas Supervisadas Por el IFE Que inclusive El IFE Ya tiene En sus manos Estos documentos Sobre todo Lo que tiene que ver Con el mes de abril Completo Y yo estoy Haciendo Un informe Hasta El 31 De mayo Es decir Dos meses Ya nos falta Solo un mes De campaña Y son Los ingresos Que nos han entregado Para la campaña Los tres partidos Del Frente Movimiento Progresista Nos han Entregado Del Movimiento Ciudadano Cuarenta y dos Millones El PRD Noventa y cuatro Millones Y el PT Cuarenta y nueve Millones En total Ciento ochenta y seis Millones de pesos Y Se han ejercido Ciento ochenta y cuatro Millones Tenemos Un saldo De un millón Trescientos y seis Mil Peces Este es el informe Viene un desglose Por partida Y Después de que ustedes Analicen Este documento Si el día de mañana En el caso De la prensa Nacional Aunque vamos a estar En Villahermosa Dando esta conferencia De prensa Yo con mucho gusto Les aclaro Todo lo que Se requiera Sobre este Informe Ojalá Que hagan lo mismo Los otros candidatos Pero sobre todo Que haga lo mismo El candidato De los De la cúpula De la cúpula Del poder Peña Nieto Que haga lo mismo Que entregue De esta manera Se informe Quiero ver si Este Está contemplado Sus viajes En aviones Y en helicópteros Privados Porque aquí está El gasto Que hacemos En una campaña Autera A ras de tierra No usamos Aviones Y helicópteros Particulares Entonces Invito A que hagan lo mismo Los otros candidatos En particular Que haga lo mismo Peña Nieto Que está gastando Dinero A raudales De procedencia Desconocida Y también invito A que El director Del periódico Universal Juan Juan Francisco Ile Ortiz De a conocer Esta información Porque Ya nos solicitaron Información En la pre-campaña Del Universal A todos los candidatos Yo presenté Un informe Y no publicaron Nada Yo Creo Y ojalá Y ojalá lo aclaren Y que no publicaron Nada Porque Peña No les entregó Ningún informe Entonces Ojalá y ahora Sí Se publique Para aclarar En la pre-campaña En la pre-campaña Tenían dinero Tenían dinero En mi nombre Es importante Que esto Se aclare El león Cree Que todos Son de su condición No me refiero No me refiero A Juan Francisco Ile Ortiz Me refiero A los De arriba Como estoy hablando De él No quiero que Se vaya a entender Que no incluyo Que es Un cuestionamiento Lo que quiero Es transparencia Que se aclare Este asunto Bueno Pues esto es lo que Quería comentar Señor En el ¿Se requiere El saldo De un bien Que se requiera Toda la campaña Toda la campaña Sí Pero me falta Todavía Los ingresos Que nos van a entregar En junio Los partidos Señor ¿De los particulares? No hay Prácticamente Aportaciones privadas ¿Mande? ¿A cuántas senderías La existen? No hay Prácticamente Sí Es Básicamente Inversión A partir de los ingresos Que tenemos De los partidos Básicamente En esa cuenta Usted nos decía Que en esta cuenta Que usted ha puesto A disposición De todos Nos iba a entregar El reporte De cuánto ha recibido Esa cuenta Eso tiene que ver Más que nada Con la Etapa De Del movimiento Previa A la campaña De eso se sostuvo El movimiento Moreno De una cuenta En Banorte También les voy a entregar Ese informe Si ustedes así Lo soliciten Ahí viene Lo de los particulares Porque se le ha Cuestionado mucho El asunto De los empresarios Y los particulares Esto tiene que ver Más con los ciudadanos Que aportan Que depositan A esa cuenta Esa queda pendiente Básicamente Pero esto es Lo que tiene que ver Con el informe Que se presenta Al IFE ¿Y básicamente En qué se está gastando Ese dinero? Aquí está el desgrosso ¿A dónde van los rubros? Aquí está el desgrosso El gasto mayor Publicidad menos El caso por ejemplo De Campañas en internet En dos meses 974 mil pesos Me gustaría que El PRI dijera De Peña dijera ¿Cuánto? En campaña en internet Si les pagan A la gente Para estar Mandando Mensajes Pero en fin Revísenlos Revísenlos Y sí Un mensaje Al Universal Especial De que lo publiquen Porque Mañana les voy a dar Los oficios Que se Me olvidaron El oficio Que me envió Al Universal Y el oficio Donde yo Le mando La información Y no se publica Nada Y es Un oficio En donde se habla De que se le pide Información A todos los candidatos En ese entonces Precandidatos Pero No se publicó Entonces Espero que ahora Si se publique Sobre todo Porque Fue en ese periódico Que se hizo Este La difusión De La cooperación De la cena ¿A cuánto Activen el tope De campaña? ¿Y cuánto más o menos Preve? Son 330 millones Del tope Aquí en dos meses Son 184 Llevamos Como el 56 58% Del tope Ya Peña Lo rebasó Pero con mucho Pero como es el candidato De los Machuchones Y también De los medios De comunicación Del Universal El Milenio De Televisa Etcétera Etcétera No de todos Que se lo ha hecho Dos meses Pues ahí no Se hace ningún Cuenceramiento Salió Se dio a conocer Los viajes De Peña A Miami Y de eso No se habla Absolutamente Nada Entonces Digo estas cosas Porque está De por medio El destino Del país El futuro Del pueblo De México Señor Candidato Al respecto ¿No tiene nada De aportaciones No Es la gente Es que La aportación Principal Es la de la gente Esta es una campaña Que se está haciendo Con La participación Del pueblo Es El pueblo El que está haciendo La campaña No es La estar Este En la campaña Porque Es la gente La que asiste A los actos Básicamente Da su día Dedica Su tiempo Por eso Este No se requiere Mucho dinero Me refiero Me refiero Al gasto Que tiene que ver De campaña Porque es la gente La que hace La campaña Son sus aportaciones Eso no se Está Contabilizando Pero eso es Muchísimo No en dinero Sino En el tiempo Que se dedica En las labores De promoción De concientización Que se hace Con La máxima Por dicho Con El criterio De que solo el pueblo Puede salvar al pueblo Y de que solo el pueblo Organizado Puede salvar a la nación La gente nos ayuda Nos está ayudando muchísimo Pero no con dinero Ni pequeñas aportaciones No No hay Este Pequeñas aportaciones A veces En los mítines Que me Dan simbólicamente No simbólicamente Sino que la gente Me dice Para la gasolina Para esto Cantidades muy pequeñas Nosotros Nunca hemos pedido dinero Que es importante Que fue lo que se le Pasó A Juan Francisco Billy Ortiz Y a Emilio Cascárraga Que me conocen Yo nunca les he pedido Un favor Nunca les he pedido Dinero Que no lo he hecho Con nadie Entonces Tengo autoridad moral Pues por eso Estoy en esto Y por eso No he podido Destruirnos Si yo Fue un inmoral Una gente Con un doble discurso Un corrupto Pues ya no Existiría Políticamente Entonces Eso es lo que quería Comentarles No sé si hay otra cosa Ayuda Este Está Promoviendo El que La gente Se Adhiera Se sume Eh Aclarando a los empresarios Que les va a ir Bien Con nosotros No como les ha ido Hasta ahora Y es la ayuda Pero no Aporta Dinero Oiga Ya Ya Luis Cota Se levantó Dice que no están Pidiendo Dinero Sin embargo Deja ver que haya Deja el contraedor No se grabó No Es parte De La temporada Milenio Pues es otro de los periódicos Que están promoviendo a Peña Este No han quitado sus encuestas Lo siguen teniendo Creo que está Peña ahorita en Milenio En intención de voto Como Noventa y siete por ciento O sea Este Todavía trae como Cuarenta Cincuenta puntos de ventaja El Milenio Entonces Pues todo eso Es parte De la campaña Es propaganda O sea En este caso A favor de Peña Quisieron hacer propaganda Desde El Universal En contra de nosotros Y también a favor de Peña Y estamos aclarando Muchos panistas Y muchos priistas Nos están apoyando Muchos panistas Y muchos priistas Me los encuentro En todos lados Muchos panistas Que me dicen Soy del pan Pero voy a votar Por ustedes Y muchos priistas Que me dicen Soy del pri No me voy a salir del pri Pero cuente con mi voto Señor Yo le quiero ¿Usted cualquier problema Con el financiamiento De su campaña? ¿Mande? ¿Descarta entonces Usted cualquier problema Para el financiamiento Del final de su campaña? ¿Y qué se siente? ¿A qué se debe? ¿A qué atribuye usted Este Estas Estas noticias pues? Ah Porque Resulta Que los patrocinadores De Peña Entre ellos Los dueños De los medios De comunicación No todos Desde luego Pensaban Que iba a ser fácil La elección Que bastaba Con la publicidad Con la mercadotecnia Con la manipulación Con el engaño Con la mentira A través de los medios Para Sentar a Peña En La silla presidencial Esa era la apuesta Pero Resultó De que la gente Pues empezó a dar cuenta Sobre todo los jóvenes Y Peña Se está desinflando Y están muy nerviosos Muy desesperados Y entonces Me imagino Que sus asesores Sus facultativos Resolvieron Vamos A pegarle A Andrés Manuel Y Aquí tenemos Toda una bomba O sea La cena Donde Se pide dinero Y se avientan Se aventaban Ser un gran despliegue Primero El universal La mañana Ocho columnas Y en la noche López Dórigar El uno y dos Trece minutos Le dedicó Al asunto Entonces estamos respondiendo Y eso es lo que está sucediendo Están muy nerviosos Yo les diría De nuevo A Emilio Azcárraga A Juan Francisco Ilio Ortiz A Francisco González Del Milenio Está hablando de los dueños Que se serenen Que es bueno El flor de tila El té de flor de tila O el pasiflorine Que no va a pasar nada Este Y que me entiendan Que no vayan a sentir Que si estoy replicando Los estoy atacando Nada más Que me entiendan Que yo no puedo Quedarme callado Cuando quieren imponer A un candidato A la presidencia Que representa Más de lo mismo Y que está De por medio El que México se siga hundiendo Es decir Yo tengo que buscar Defender Nuestro proyecto Y estoy haciendo uso De ese derecho legítimo Que tengo Lo que Los patrocinadores de Peña Quieren Es que continúe El mismo régimen De corrupción De injusticias De opresión De privilegios Que siga La corrupción Que siga El desempleo Que siga La inseguridad Que siga La violencia Entonces Solo que no tuviésemos Sangre en las venas Ahora 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 te contesto Permíteme Ahora te contesto Entonces Solo que no tuviésemos Sangre en la vena En las venas Nos quedaríamos con los brazos cruzados Para que sigan Sometiendo al pueblo Oprimiendo Al pueblo de México Destruyendo Al país Entonces no es nada personal Ni con Francisco González Ni con Juan Juan Francisco Filio Ortiz Ni con Emilio Azcárraga Y mucho menos Con ustedes No vaya a ser que ustedes se enojen Por lo que estoy diciendo Porque estoy hablando de De los dueños Ustedes son trabajadores Muy Dignos De esos medios De comunicación Entonces no me vayan a ver Con mala cara ustedes Porque no es para ustedes Ese mensaje A mi siempre me gusta Mandar El mensaje arriba Porque están Estamos A veces Acostumbrados A echarle la culpa Siempre Al de abajo Esto no es Este Contra quien escribió La nota Del universal Él hizo su trabajo Él lo mandaron No es Contra Joaquín López Dóriga Que dedicó Los 13 minutos Al asunto Pues él También Trabaja en esto No es Con Ciro Con Marín El problema Es Francisco González O sea Y mucho menos Con ustedes Ahora sí A ver ¿Cuál es tu pregunta? Conferencia de prensa Al final Sí pero Es que ese tema No Candidato Al respecto Del desinfle De la campaña De Enrique Peña Nieto Y de gastos de campaña Vemos en los mítines Infinidad de acarreados Infinidad de playeras Infinidad de tortas Y refrescos ¿Esto también va a pedir Que se aclare En los gastos de campaña? Es que es todo Este Oiga y ¿Cómo percibe usted De lo que se está agarrando Esta alianza priverde Para comprar a los votos? Pues es Lo que hacen Es que es Muy interesante Es que es una conferencia De prensa Yo te voy a recomendar A ver si te entregamos El proyecto nuestro O sea Se te entrega Y ya tú Revisas cuáles son Nuestras propuestas En materia económica Y en materia financiera Es que Hacemos Cada Cada día En la mañana En la conferencia de prensa Pero te vamos a entregar El documento Sí porque Te lo vamos a entregar Mira Este Es muy interesante Lo de este asunto Por eso Se presenta el informe Porque es como cuando Alguien Se roba una bolsa Y empieza a gritar Al gratero Al gratero Hiciste esto El PRI está gastando Carretadas Dirían acá Por esta región Costalados De dinero Muchísimo dinero Y resulta Que no aparece nada En los medios de comunicación En algunos Hay honrosas excepciones Y yo quiero aquí Ser un reconocimiento A medios independientes Están cercanos a la sociedad Y distantes Del poder Entonces Entonces Gastan muchísimo En espectaculares Bardas Bueno Compran los votos Eso está demostrado Y Este Nos acusan Sin ningún Fundamento O sea Por Que quieren Este Compararnos Con la máxima Del viejo periodismo No quiero decir más De que la canumnia Cuando no mancha Tizna Entonces Por eso Tenemos que aclarar Estamos entregando Este informe Yo estoy seguro Que Peña Va a entregar Su informe Hoy mismo O mañana Este Y a mí me gustaría ver Si se necesitara Ahora Vamos bien Estamos bien Y de buenas Si se necesitara Colaboración Apoyo De la gente De los ciudadanos Yo lo convocaría Abiertamente Públicamente O sea No tengo que ir A una cena Esa es una práctica Nada más que No quiero decirlo todo Me estoy guardando Me estoy reservando Esa es una práctica Que estableció Salinas Nada más les doy un adelanto Lo del pase de charola Tiene su origen En la campaña De Salinas De Gortari Hasta ahí la dejo Porque tengo más información O sea señor Pero si bien Su gente Su gente No fue cuidadosa También hay que Responsabilizarse de eso ¿No? No tiene que ver Con nosotros Con nuestra estrategia Ya está aclarado Lo suficiente Yo no autorizo A nadie Que pida dinero En mi nombre Ya les jaló las orejas No es que no están En la estrategia Es lo mismo Que cuando Remeve Entonces Estoy disponible Para Juan Francisco Y para Emilio Y para quien sea Decía el Quijote Que Por la libertad Y por la dignidad Se puede arriesgar Hasta la vida Señor La PGR Ya ordenó Orden de presentación Contra los dos Gobernadores Eso es Parte de lo mismo ¿Usted confía Que si los detengan Y pediría al gobierno De Estados Unidos Porque supuestamente Allá están Que cooperen En la captura De los dos gobernadores Que siga su curso Que se investigue Pero es también Parte de lo mismo O sea Son cortinas de humo Porque ese tema Pues ya no lo está tratando Televisa O lo está tratando Yo creo que no Ya no Y Universal Lo está tratando Sí Pero cortinas De humo De el presidente O Bueno Pero vamos a darle Oportunidad Aquí a Chiapas Hablamos de la inequidad En Chiapas Andrés Manuel En Chiapas El gobernador Sabines Persigue a los candidatos Precisamente De su partido El gobernador De su partido Los persigue Y no hay inequidad Ni en los medios Ni en los En la campaña Entonces ¿Qué vas a hacer tú Para mi llamado Le hacen las navidades Para que dejen Les meter las manos A todos los Gobernantes del país Les vengo haciendo El llamado De que Se garanticen Elecciones limpias Y libres Y eso es la democracia Más aquí En la tierra De don Belisario Domínguez Que fue Sacrificado Por luchar Por la democracia Por el sufragio Efectivo Entonces A todos los gobernantes Les vengo haciendo Ese Llamado Y también A los medios De comunicación De Chiapas Que actúen Con apertura Que den espacios Que den tiempos A todos los candidatos No se puede Cerrar Y nada más Darle toda La atención Al candidato Del verde Del verde Y del PRI Porque él Porque él es el único Que aparece Periódico Puro ¿Cómo es que se llama? Güero 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 Puro Güero 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 Me recuerda En el de Veracruz Porque es el mismo esquema Allá era Fidelidad 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 Y miren Cómo les fue a los veracruzanos Con la llamada Fidelidad Con Fidel Herrera Ya que es Güero 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 Ya Nada más Que los Chiapanecos Son muy Inteligentes Muy Avisparos No Van A permitir Que En Chiapas Los Dueños Del partido Verde Ahí les dejo De tarea Que investiguen Quienes son Y a qué se dedican Y cómo les ha ido Pues a poder El de Chiapas Eso sería el colmo Estoy seguro Que los paisanos Chiapanecos No van a permitir El que se Consuma Un Acto Antidemocrático Una imposición Para Favorecer A un grupo Que lo que quieren Es saquear A Chiapas Estoy Seguro De eso No tengo ninguna duda No me No me equivoco Pero Si parece que no lo van a permitir Aunque Estén En los medios Con Güero 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 En tabasco Decimos Porque Al blanco En la lengua Maya Todas Sus Expresiones Ya sea Chol Ya sea Chontal O cualquier Otra cultura Otra etnia Al blanco Se le Dice Chelo Aquí se dice también Chelo Entonces Este Así se le llama Pues Entonces todo es Güero 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 Chelo 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 O Ustedes que están aquí Porque yo No sé pues Cómo están las cosas Aquí En los medios Pero ¿Hay equilibrio? No No hay Está cerrarísimo No puede ser En la tierra Don Belisario Domínguez No hay libertades A ver Pero la prensa ¿Cómo está? ¿Y la radio? ¿Y la televisión? Bueno Bueno La segunda Chiapas está hundido En una desgracia económica ¿Sí? Envergado Sus carreteras destrozadas Su economía destrozada Sus políticos sometidos Sus partidos secuestrados Dime ¿Qué se puede hacer en Chiapas Si llegas a la presencia A la reunión ahorita Y aquí con la Gobernadora María Carolina Si a paso Va a tener atención especial En mi gobierno Yo voy a ser presidente De todos los mexicanos Pero Por razones De justicia Voy a ser el presidente De Los ciudadanos del sudeste Voy a gobernar Voy a gobernar para todos Pero voy a ser presidente De la república Del sureste Yo nací En estas tierras En estas aguas Conozco Chiapas Como la palma de mi mano Cede su potencial Cede su Paradoca Es un estado Rico Con pueblo pobre Vamos A impulsar Todo el desarrollo De Chiapas Desarrollo agrícola Ganadero Forestal Desarrollo Turístico Este es Uno de los estados Con más potencial Cultural Ya lo dije En San Cristóbal Lo repito ahora Sin ánimo de Ofender a nadie No quiero herir Sus susceptibilidades Pero Chiapas Es el estado Más bello De México Sin duda Entonces Damasco es un paraíso Pero el estado Más bello De México Es Chiapas Sin duda Entonces Vamos A Apoyar mucho Al pueblo De Chiapas Candidato Respecto de esta inequidad La candidata Ha manifestado Haber sido víctima De Violencia política De Perdón Le están bajando Su propaganda Entonces Para quien sería el llamado Y cual sería el llamado Para que haya respeto Pues yo voy a empezar hoy La gira De dos días En Chiapas Me quiero informar Bien Estoy llegando Les consta Estamos aquí Fuera del aeropuerto En la sala del aeropuerto Voy a estar dos días En Chiapas Y ya voy a ir hablando Del asunto Porque Quiero recoger La opinión Los sentimientos De la gente Ahora Y ya voy a ir hablando Y ya voy a ir hablando